Esta ciudad está llena, llena de mujeres valientes. Me detectaron cáncer de seno y decidí vivir cada día como si fuera el último día de mi vida. Un aplauso para esta mujer valiente. A mí me provoca miedo. Tu historia ha sido la que más ha inspirado. Sí se puede ser valiente. Sí se puede salir de esto, se puede salir muchas veces, caerte, levantarte. Yo propongo que ustedes activen a su mujer valiente y dejen de ser víctimas. Yo no quise seguir el círculo, quise demostrar a mi hija que no podemos soportar eso y a mi hijo que no sea un generador de violencia. ¿Alguien quiere este regalo? Cuando una mujer perdona, ¿qué es lo que pasa? ¡Se libera! Yo soy lo que soy gracias al cariño y al amor de todos ustedes. Más sin embargo, no saben el dolor que llevo dentro. ¡Gracias! ¡Gracias por estar aquí! ¡Muchas gracias!